Necesitabas Sol de la Tarde. ¿Y usted cuándo va a traer su arepa, eh? Ya. Ay, Dios mío. Bueno, esto está genial, señores. Hello, people. Aquí estamos. ¿Cómo? Por tan poco. Pero ven acá. Más arepa para la gente. Ay, qué relajo, señores. ¿Cómo es, Ámbar? Más arepa para la gente. 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 Bueno, ella comienza a sentirse en la capital la presencia del agua, ¿no? Sí. Que se había anunciado que en unas 22 horas ayer estaría presente. Ya comienza a sentirse. Bueno, ya está todo nublado. Pero desde ayer está lloviendo y fuerte y llueve y se va. Hay algunas zonas del país donde ha estado lloviendo significativamente. Lea, en este can que tiene todo esto. Ya. Ajá, ya se fueron. Ay, pero qué gozada. Qué interesante el programa, ¿eh? De los saludos. Mira, ese protocolo es muy importante. Uno cree que no. Hay que enseñárselo a Donald Trump. Mándale una copia de este programa, Donald Trump. Que ese sí es un abusador, un troglodista saludando a la gente. No, dice el de Corea del Norte que Donald Trump es un psicópata. Oye, al conejo diciéndole al burro orejón. Ándala, po. Salí en la prensa. Esto se jodió. Sí, que el de Corea del Norte. El conejo diciéndole al burro orejón. Aparte, Díaz. Oye, esa vaina. Que Donald Trump es un psicópata. Bueno, doña Consuelo, usted vio en el día de hoy el evento que desarrolló Educación, ¿verdad? Sí. Con los estudiantes en Cancillería, en el Auditorio de Cancillería. La verdad que es una cosa innovadora, nueva, pero la verdad que... ¿Cómo quedó? Sí. Que si se desarrolla el planteamiento hecho por Navarro. Bien, así mismo. Aquí estamos. Y convierte las aspiraciones de los estudiantes en agenda del Ministerio de Educación. Exactamente. Y yo vi que usted ayer lo resaltó. Claro, claro. Pero no conocía yo el contenido hasta hoy, doña. Una cosa impresionante. Dice que los estudiantes han opinado sobre la poca integración de los padres a la escuela. ¿Pidieron los estudiantes? Los estudiantes. ¡Qué bofetada! El bullying, problemas. Sí. Integración entre los estudiantes. La integración entre ellos mismos. Y no hablaron los muchachos de seguridad en la escuela porque... Y el bullying y haber poca integración de ellos a la escuela, entre ellos. Entonces salen todos estos problemas de seguridad, de violencia en la escuela. O sea, que ellos están planteando los problemas que ellos mismos están sufriendo. Que ellos mismos sufren. Es sumamente importante. Muy importante. Y el anuncio del ministro, doña, que me impactó. Bueno, nosotros que conocemos a Navarro. Sí, claro. Sabemos la calidad, el don de gente que tiene este hombre. O sea, de las mejores adquisiciones que ha hecho el gobierno. Que su agenda estará definida por la aspiración de los muchachos. Sí, señor. Eso es importante porque, mire, eso va a ir creando ciudadanía. Eso va creando ciudadanía y responsabilidad. Y le dice a los muchachos que eso es lo importante, que tienen que participar. Que ellos son los que ponen la agenda. Sí. Que en función de sus aspiraciones se toman las decisiones en el país, en lo que le ocurra a un ministro o a un aparecido. Así mismo. Es sumamente importante. Lo que está haciendo Navarro, una cosa... Eso es una innovación extraordinaria en la educación. Mi apoyo, mi respaldo. Ir totalmente. Ir al estudiante. A la materia prima que es la educación. Para la próxima semana. La materia prima. ¿Qué es la materia prima de la educación? El estudiante. Entonces, ir donde ellos. ¿Qué les pasa? Vamos a oírlo. Y vamos a aplicar medidas. Porque no es solamente oírlos. Y es un valor importante, doña, como capital humano para el desarrollo del país. Tiene que estar sustentado en la educación el desarrollo de la República Dominicana. Sí, señor. Como en todas partes del mundo. Los países que se han desarrollado en función. En todas partes del mundo la educación es básico. Y no puede ser posible. Voy a decir una barbaridad para que unos cuantos se jondenen. Lea, apriétame un bolígrafo de ahí adentro, mi hija linda. No puede ser posible que la escuela trujillista formara, vamos a hablar en términos, claro, con todas las restricciones que había en la era de Trujillo. Pero formaba con más idoneidad en cuanto a gramática, matemáticas, a las materias a cursar. Cuando a las ocho de la mañana se tocaba el himno en todas las escuelas del país. Y todo el mundo estaba con su uniformito y la mano en el pecho. Y de ahí, ah no, pero acá dentro ellos y que no se... Sí, pero lo que quiero decir, que no puede ser que la democracia, la democracia... Le haya fallado... Exacto, se quede atrás a la dictadura. Bueno, ha venido Andrés Navarro a reivindicar tal situación. Yo creo que es algo extraordinario lo de Navarro, ¿eh? Y recuerde, doña, que... Algo extraordinario, sinceramente. En ese análisis, yo lo comparto con usted, estoy de acuerdo que la democracia ha fallado en muchas cosas, entre ellos el tema de la educación es ahora... Mira esa universidad. Un desastre. Cristo, señor. Un desastre. Ni siquiera porque es la primera universidad de América. Tú sales de ahí y lo que tú encuentras es vendiendo... Que debía ser una marca país. Debería ser una marca país. Una marca país. La primada, igual que la catedral. De América. Señores. Entonces, ¿cómo es posible que tú salgas de ahí y lo que te encuentres sea sitio de masaje a donde van los profesores y los empleados con los alumnos y con las alumnas? Que ellos lo saben. A recibir clases. Que son protíbulos. A recibir clases en horizontal. Protíbulos, es verdad, porque hay algunas que pasan la materia horizontalmente. Eso es cierto. Otro. Vendedera de ponchera. Vaina plática, chancleta, qué sé yo cuánto. Ahí se vende hasta droga, doña Consuelo. Hasta droga. ¿Cómo puede ser posible? Sucio. Una caterva de puerto de venta de comida. Que eso da asco. Y eso es lo que rodea la UAS. Tú te vas a Harvard. No es mentira. Coño. Y tú dices, Dios mío, pero qué espíritu, qué espíritu de universidad. Pero los dominicanos que conocen la Universidad de Colombia. Exacto. Doña, usted ha visto verja en la Universidad de Colombia. No, acuérdate que pasamos por ahí. Sí, ah, bueno, sí, pasamos por ahí. Acuérdate que pasamos por ahí cuando fuimos con Sol. Usted no ha visto verja. Y nos explicaron. ¿Por qué no veis una verja? Exacto. Es una verja de la comunidad integrada, sin problema, por respeto por su institución. Exacto. Entonces, tú vas a los sitios de las universidades, al medio ambiente que rodea una universidad. Al entorno. Y es un sitio de que si hay sitios para beber, hay sitios para comer. Pero no está rabalización. Es que lo que da es asco. No, hombre. Y eso es culpa de los partidos políticos. Atención, Navarro. Eso es culpa de los partidos políticos. Claro, que perdieron la visión. Que son los que arrabalizaron. Lo han arrabalizado todo. Estaban desfocalizados totalmente. Por cierto. Respecto del futuro de esta nación que está sustentada en la juventud. Tú sabes que leí un artículo, un artículo y quiero, de este muchacho Baez, que por cierto, ahora, este muchacho Baez, que escribió el libro sobre su pariente, el presidente Baez. Y, ay, Dios mío. Bueno. En donde él habla, dice, pero la impunidad también existe en los medios de comunicación. Oye, lo que escribió en el periódico El Día. Dice que hay una serie de... Yo conozco del sicariato, pero no de la impunidad. De comunicadores que se creen que porque escriben o están con un micro, se pueden dar el lujo de decir lo que les dé la gana. Y hacer lo que les dé la gana. Y cuando... Y que eso es parte de la corrupción y de la impunidad. Grande cuando lo para un ameo, un policía o un guardia. Ajá. José Baez Guerrero. José... Ay, gracias, mi amor. José, Dios te bendiga. Si me dice este H. Yo porque lo conozco de toda la vida, desde que nació. José Baez Guerrero. Sobrino de Otto, un gran amigo de nuestra niñez y juventud, de Otto Guerrero. Y de su mamá muy querida. Mira, dice José Baez, sobre algunos comunicadores, que la impunidad se ve ahí también. Por encima del bien y del mal. Por encima del bien y del mal, de decir cualquier cosa. Y si lo somete, esto es persecución política. No, espérate. No, aquí hay una práctica de sicariato mediático. De sicariato mediático. Que eso no tiene madre en este país. Sicariato mediático, eso es cierto. No hay ninguna investigación. Tú sabes muy bien para los que usan de que mucha investigación. Muchos encargos son. Para chantajear. Pero bien, esa es parte del deporte. Pero qué bueno, doña, porque... Pero me quiero felicitar a José, que hizo esa exposición. Muy valiente. Porque decir eso no es fácil. ¿Entiendes? Y más, uno viendo ejemplos. Exacto. Uno viendo ejemplos. Señores, hay un avión en Puerto Plata que se decía cuando el caso del señor Feli Bautista, dice el Nacional, decían que ese avión era un cuerpo de delito de Feli Bautista, pero que hubo una empresa que dijo que no, que ese avión era de ella, de esa empresa. Sí, sí, así fue, y certificado, lo hicieron público. Ella presentó los papeles, pero está el avión pudriéndose en el aeropuerto de Puerto Plata y nadie lo ha reclamado. Después del juicio de Feli Bautista, el avión está ahí, que el avión que se está pudriendo en el aeropuerto de Puerto Plata, que Feli Bautista demostró, o dice que demostró que no era de él, porque le habían dicho, la procuraduría había dicho que ese avión era de Feli Bautista. Y la compañía demostró, una compañía dijo que no, que ese avión era de ella. Sí, lo certificaron, yo recuerdo, voy a buscar los datos, porque es pública la empresa que hizo... Público todo eso, público. Hablando de avioneta, doña, no sé si usted tiene conocimiento de lo que aconteció en Alto Mayor. ¿Qué fue? Encontraron dos muertos en la mañana de hoy y los vecinos confiesan que oyeron disparos y una avioneta despegaron. Bueno, señores, ¿ustedes creen...? Una avioneta despegar. Una avioneta despegar, es decir, en el Ceibo. Sí, en esa zona del Ceibo, Alto Mayor. Y dos muertos. Y dos muertos. Jondeados, míralo aquí. Y esa avioneta bajó y despegó de nuevo y los tucanos no pudieron hacer nada. Nada. Y esa avioneta llegó... Bueno, que investiguen eso, doña, porque no puede ser. Que lleguen avionetas no solamente drogas, sino que también nos dejen los muertos. El IH. Y los tucanos no pudieron despegar. Y los tucanos no están presos. Porque se supone que una traza en esa zona tan cerca de la Fuerza Aérea Dominicana debió detectarse. Ay, Dios mío, ni cuánta droga, Dios mío, ni cuánta droga en este país. Entonces, dicen los puertorriqueños, la DEA, y voy a decir esto y lo he estado diciendo, es lo que yo creo. Ese señor, ese militar, que fue al entierro de González y González, disfrazado de militar, con su uniforme de la Fuerza Armada, hoy sale diciendo que iba a comprar, qué sé yo, cuántas libras para entrar a Puerto Rico. Y ya había dado, qué sé yo, cuántos viajes de aquí a Puerto Rico a llevar drogas. Y que desde el 2016 la DEA le tenía... En el 2016 fue cuando la DEA lo comenzó a perseguir. Un tipo que había estado en el entierro de González y González en el 2008. Retando a la autoridad. Retando a la autoridad sin permiso. Nadie lo pudo ni meter preso, ni degradarlo, porque tiene que tener protección en las Fuerzas Armadas. Y de la DEA también. Entra y sale de Puerto Rico vendiendo drogas. Y ahora es que lo agarran. Desde, desde que él había ido al entierro de González y González en el 2008. El que era uno de los militares que estaba metido con Figueroa Agosto. Ese señor es de la DEA. Y tiene vínculo con más gente en las Fuerzas Armadas. He dicho... Me voy a buscar un maldito problema. No, usted no es... Usted es zar antidroga. Por estar hablando pendeja. Me voy a buscar un problema. Usted es zar antidroga. Es lo que yo creo. Demasiado droga en este país. Demasiada droga. Demasiado. Bueno, y condenado Guy Philippe. Mucha. Guy Philippe. Demasiado droga en este país. Y esto no puede seguir así esta vaina. Carajo. ¿Tú viste la marcha de los haitianos? Dice que no se quedó un solo haitiano en Haití. Bien por los haitianos. Que cojan el poder los haitianos aquí. Bien por ellos. Oye, eran como más de 100 mil haitianos en esa marcha. Bien por ellos, carajo. ¿Por qué era la marcha? No, no recuerdo el tema. Yo tampoco, pero me mandaron el video. Y eso es haitiano, 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 haitiano. Una marcha. Yo creo que no sé por qué, pero la hicieron aquí. Señores, vámonos con ustedes. Periodismo Ciudadanos. Recuérdense que ustedes están en los teléfonos. 1-809-540-1065, 809-334-5100, líneas sin cargo, 1-809-200-1065. Y desde fuera, línea internacional, 1-8336-1065. Seguimos con ustedes. Buenas tardes, Periodismo Ciudadanos. Buenas. Sí, buenas tardes. Subámonos un poquito, Mauri, querido. Gracias. Adelante, mi amor. Mire, doña Consuelo, el estricto periodista Molina Morillo dijo que en el periodismo como profesión había de todo, había corrupción. Claro, claro. Usted ahorita dice que un periodista, Juan José Guerrero Valle, habla de sicariato. No, él no habla de sicariato, él habló, no. No, no, no. No es de sicariato. No, yo bien. Él habla de la impunidad, que en el periodismo también hay corrupción e impunidad. Pero, bueno, pero está bien, pero recuérdense que Nuria. No, no, terminamos ahí mismo. Buenas tardes. Buenas tardes. Sol de la tarde. Aquí nosotros no mencionamos nombres de periodistas, así no. Nosotros estamos diciendo porque... Bien, adelante. Buenas tardes, Ángeles. Buenas tardes, amigos. Adelante. Cristino Canelo, de acá de Santiago. Adelante, mi amor. Señores. ¿Cuánta droga, carajo? Dime. El hospital Alturo Duyó. Sí. Que es el hospital que alberga las 14 provincias del Cibado, donde refieren niños de las 14 provincias del Cibado, no tiene, hay 6, 7 salas, de las cuales solamente una sala de operación está funcionando. Es que están en reparaciones, se le ha dicho. No, esto se sabe, esto se sabe, Consuelo. Pero demasiado tiempo, ¿verdad, Ángeles? Sí, 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 demasiado. Sí, se ha hablado sobre eso y están saliendo reportajes sobre eso. Vamos a llamar ahorita a Rosa, la administradora de ese hospital. Ok. Sí, ¿cómo no? Porque la verdad que la situación, Ángeles lo comentaba ayer, yo creo que el error fue comenzar a hacer todos esos hospitales, la reparación o la ampliación de esos hospitales, todos juntos. Por suerte ya se está saliendo de ellos, doña Ana. Exacto, yo creo que sí. Estamos en una etapa ya de final. Buenas. Tenemos que aguantar este mal bajo. Exacto, buenas. Y Pagan, tú sabes que se faja. Se ha integrado a eso, se ha entregado totalmente. Sí, señor, adelante, señor. Sí, dos, dos, tres, más de hecho, Consuelo. Sí. El primero, si se descubren las indicaciones de Brasil, que vamos a suponer que el LGD o a mí lo recibieron un poco, ahí sí se le puede pedir la renuncia. Me condena a la palabra. Ajá. Y otra cosa, la prima del dólar, es un caso que se ha pasado tan grande de los bolsos, o de tantos dólares. No puede disparar conjuntamente con su funcionario cambiándolo de peso a dólares. No puede disparar la prima o la prima también por eso. Mira, se oye muy mal, se oye muy mal. La podría disparar, pero tiene que ver la programación multianual macroeconómica del país, que tiene una proyección cuál va a ser el precio, el valor promedio del dólar en el año, y cómo terminará en diciembre el dólar. Está pautado, es una programación, con eso no se está jugando al escondido, ¿eh? Exacto. Y no, y no porque el cártel del dólar, porque aquí hay un cártel del dólar igual que el de la droga, que eso es lo que pasa, lo que pasa es que se le ha parado en dos patas el gobierno. En eso el gobierno y los gobiernos del PLD han sido muy eficientes. ¿Aprendieron del PRD? Aprendieron de lo que le pasó a Hipólito. Por llevarse de Malcún, Hipólito, y de Andy Daguarre. Que había que dejar que se deslizara el dólar. Y mira dónde le metieron. El cártel del dólar le metió la prima a Hipólito a más del 50. Le dieron un golpe de estado económico a Hipólito. El cártel del dólar, que es igualito que el cártel de la droga, porque hay cárteles también en el dólar. Pero con el PLD y con este muchacho, con Héctor Valdés, en el Banco Central, ellos no se han atrevió a jugar con esa vaina. Porque esto tiene los juegos pesados también. Buenas tardes. Sol de la tarde, adelante. Señor Consuelo. Señor. ¿Qué día es que la USAID le va a entregar los fondos a Participación Ciudadana y a la Sociedad Civil para la actividad del 16 de julio en Santo Domingo sobre la Marcha Verde? ¿Cuándo le van a entregar los fondos? Bueno, esa entrega se está haciendo tranquila. Porque son 32 provincias. Y es demasiado dinero. No, Blue. Ajá. No, pero eso son ellos mismos, ¿no? Eso es de su propio peculio. Buenas. Sol de la tarde. Sí. Santiago, adelante. Papá, ¿qué? Usted preguntaba que si no pudieron determinar que había una avioneta dejando muertos, pero un avión que voló sobre el palacio y le dio cuenta, los tucanos tampoco prendieron, ¿está bien? Ay, ay. Ay, ay. Ay, verdad, el avión aquel de Percival. Ay, pero usted tiene razón. Danilo dejó de hacer muchísimas cosas, ¿eh? ¿Van a hacer la película del hijo de Percival? ¿Y cómo qué? ¿Como protagonista? ¿Como gran héroe? ¿Como un héroe? ¿Como un héroe nacional? ¿Como un héroe nacional? Este país es odio. Ajá. Buenas, Sol de la tarde, adelante. Buenas, doña Consuelo. Señor, adelante. Usted que mencionaba ahorita el tema de la educación. Sí, señor. Yo soy una persona de 33 años de edad. Sí. Yo me acuerdo cuando yo estudiaba en la primaria, todos los días por la mañana a las 8 había que cantar el hingo. Sí, señor. Entonces, ¿qué pasa? Ahora yo veo la nueva generación, los niños de ahora. Yo voy a la escuela, yo tengo dos hijos y los llevo. Entonces, ahora los muchachos lo que le ponen es un radio a que suene la música del hingo. Entonces, yo digo, coño, cuando uno estaba en la escuela, uno tenía... Es tantal que a veces cuando uno cantaba... Que aprender el hingo. Por ejemplo, cuando uno cantaba, decía, otra tantas celebridades. Ahora, había unos muchachitos que boceaban y que libertad, relajando. Y siempre le decían a uno, mire, que libertad, libertad. Sí, sí. Entonces, por lo menos uno como niño hasta hacía travesura con eso, en caso. Pero ahora los muchachos, ustedes lo ven en una fila todito hablando y un radio sonando. Es verdad. Por ahí es que empieza el problema de la educación. Es verdad. Y esto es uno que... Y del mundo a la paz, ostente... Carajo, no es a la paz, por favor. Es a la faz. No, y también... No saben ni lo que es faz. Es más, ahora que tú dices eso, vamos a poner un grupo de estudiantes que escriba faz. Pero oiga... Nosotros pronunciamos faz porque no debería ser faz. Pero oiga esta, doña. Dígala. Lindo es cuando se le dañe el radio a esas escuelas. Porque yo lo digo. Que los muchachitos comienzan a andar. Cuando el médico le... Le meten el médico. Te dicen, alzará. Otra tanta se libre, alzará. Otra tanta se libre, alzará. Entonces, yo creo que por ahí es que tienen que empezar las cosas. Ay, pero usted sí ha dicho algo grande, Dios mío. Eso es verdad. Muchísimas gracias por todo esto. Señores, el avión de Puerto Plata me preocupa. El avión de Puerto Plata... Si no tienen dueño que me lo manden para acá, eh. Que yo lo cojo. Se lo habían... Se lo habían anexado. Porque ahora, ¿cómo que se dice? Los anexados. Sí, anexados. Se lo habían anexado a Feli Bautista. Y Feli Bautista dijo... Impustamente. Que eso no era verdad, que ese avión no era de él. Entonces, si ha quedado el fuñido avión, se está pudriendo en Puerto Plata. Ahí está podrido o pudrido. Que de las dos formas se dice. No, no... No se lo entregaron a nadie, dice Luis José. Que se lo entregaron... Lo reclamó la compañía. Pero dice el Nacional que no lo reclamó nunca a nadie. Pues a la compañía que lo reclamó, que diga por qué no se lo entregaron. Y que nos mande una copia de su reclamo. No decimos sacramento, pero ni cuánta droga en este país, carajo. Dígame una cosa. Ese militar que daba todo eso viaje a Puerto Rico a llevar droga. Y a buscar droga y a llevar droga. Desde que asistió al funeral que cargó el féretro de González y González. La DEA no le dio seguimiento. Se lo dio en el 2016. Ah, pues es hombre de la DEA. Herdiache. Buenas, sol de la tarde. Ni cuánta droga en este país, carajo. Esto está acabándose. Buenas. Adelante, buenas. Buenas tardes. Está aquí. Buenas. Adelante. Un momentito. Déjame ver cómo... Cabeza, como que se me frizó. Ahora, déjame ver. Buenas. Buenas tardes. Sí, ahora sí. Adelante. Doña González, una pregunta, porque... Sí. A ver si es por falta de conocimiento. ¿Hay alguna película de Juan Pablo Duarte? Película de Juan Pablo Duarte. Película de Juan Pablo Duarte. Yo no conozco. Vamos a llamar... Hay muchos documentales. Ahora, vete a lo que hizo, vete a lo que hizo hoy Zoe. En la casa de Duarte. No lo dejen de ir a ver. Sí. Que eso es una belleza. Pero película no. Oiga esto, doña. Sí. Me escucha, doña. Sí, señor, lo oigo. Tú fuiste... Yo fui el domingo con mis hijas y mis sobrinas allá a la casa de Duarte. Sí. Bien por ti. ¿Qué te pareció? Excelente. Eso es excelente. Yo fui una vez cuando pequeño a un paseo del colegio. Sí. Y eso se nota que eso se le está dando un mantenimiento, un cuidado. Precioso. Precioso. Entonces, por eso yo digo, ¿por qué no se ha hecho una película de Duarte? Así mismo, como se ha hecho la de Martí en Cuba. Por supuesto. Preciosa. Así estaba yo escuchando de un proyecto que hay... Óyeme lo que te voy a decir. Hay toda la intención de que el dominicano se... pierda su identidad. Que no... Nada más sirve. Mira, Pinky Pastor. Pinky. Pinky Pintor. Pintor. Pinky Pintor. Está haciendo un documental sobre la dominicanidad y sobre los dominicanos. Y tenía que hacerlo... Entonces tenía que dolerle eso a una persona extranjera. A Pinky. Que es español nacionalizado. Pero a Pinky. Y Dios quiera que no ponga ahí una cuanta gente que yo conozco. Bueno, Dios quiera. Deje esa vaina. Buenas. Gracias por... Señores, visiten la Casa de Duarte. Eso es una belleza. Es un trabajo precioso. A eso le falta difusión. Difusión. La Casa... Vamos a comprometernos. De una manera gratuita vamos a hacerlo nosotros. Vamos a hacer gratuitamente. Le vamos a hacer un video. Y lo vamos a promover. Lo vamos a promover. La Casa de Duarte. Palabra de Ángel y Consuelo. Son obras de arte. Pero además hay una escultura en cera. Sí. Sí. Tamaño uno a uno. Sí. Normal. El tamaño de Duarte como era su estatuto. Exactamente. Vayan a ver aquello. La Casa de Duarte, por Dios. La familia sentada en la mesa. Los muebles fueron traídos de la época. Los que se encontraron aquí. Y otros que se trajeron de fuera. Eso es una belleza. Vamos a hacer el video. Sí. Ángel y yo nos comprometemos delante de ustedes a hacer el video. Saludos. Ay, lo corté. Cúseme, señor. Buenas. Sí, buenas. Buenas, Cúseme. Sí, señor. Permítame darle un abrazo fuerte por teléfono, aunque sea. Ay, gracias, caramba. Mire, yo quiero denunciarle algo. Bienvenido, que le hable el barcán. Sí, mi amor. Adelante, bienvenido. Oiga, hay un problema con una persona que nombró el presidente en el 911, de nombre Marcelo Cuello. Ajá. Ese señor le coge con querer que la mujer embarazada se monten en impunstancia y están teniendo alguna dificultad. ¿Cómo fue? Espérate, pero ¿cuál es el problema? Porque estaba haciendo una denuncia que es muy grave. ¿Qué es lo que tú, que ese hombre se coge? ¿Cómo es? Oiga, le dicen, cuando la mujer embarazada, cuando ya tienen la barriga, ya se nota que no puede no derrotar en ambulancia, debe ponerlo en otro lugar, pero ya está en el cárcel. No se le copia bien. No, no. Entonces, digo que la mujer embarazada, cuando ya tienen esta barriga, que se le nota, que no deben prestar servicio en esta ambulancia, o sea, los atropellos que se cogen, pueden tener alguna irregularidad. Usted dice la que están trabajando. ¿En el 911? La mujer embarazada. No, no, pero eso está reglamentado. Déjate de chisme. Dime qué te pasó a ti con tu mujer o con una amiga o con tu amante. Dime qué fue el caso tuyo. La mujer mía tuvo alguna dificultad. Ah, bueno, la tuya. ¿Tú ves? Entonces tú lo estás acusando a él. Eso está reglamentado por la secretaría. Déjate de eso. Y si una mujer está embarazada y tiene problemas en el embarazo, va a la secretaría y la secretaría resuelve. Pero, oye, no, 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 no. Sí. Es que yo considero, humanitariamente... No, 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 no. Es que eso es un trabajo. Ella tiene problemas, va a la secretaría, o pide en el 9-11 una licencia y hay que dársela obligado. Más nada, más nada. No es ni que es humanitario, ni que él quiera o no quiera. Ni que se ve con los ojos de la cara. Ni que tiene ni que verla. Eso se hace así. ¿Ok? Está bien. Gracias a ti por llamarnos. Tú que vayas a la secretaría, tiene que llevar un certificado médico de su ginecólogo. Mire, esta señora no puede seguir trabajando por esto y esto. Se acabó. No hay más nada. Buenas. Consuelo. Sí. Manuel Sánchez de Moca. Hola, Moca. Adelante. Mira, Consuelo, quiero felicitar a Critova Marte por esa princesa del Caribe. Que lo que quieran lo malo para el país. Bien, que Dios les bendiga. Esa muchacha le están dando una bofetada sin mano. A lo que quieren lo peor para el país. Así mismo. Que vivan la princesa del Caribe. Muchas gracias. Que vivan, carajo. Así mismo. Que nos hacen sentir tan orgullosos. Muy bien. Esas chicas preciosas. Así mismo. Bueno, dímelo, mi amor. Mire, también uno de los alumnos que le preguntaron, le dijo. Doña, corríjale. Un momentico, un momentico, mi amor. Hablaban. Ajá. Un momentico. Dice Luis José. Sí, Luis José. Que no son princesas. Son reinas. Reinas. Adelante, señora. Dice, le dijeron al secretario que las maestras hablaban mucho, chateaban mucho y que no tenían muchas la preparación para dar clases. Ah. Había que arreglar a esas maestras. Habían que ponerle sus citos. Y otra cosa que le iba a decir, que yo estoy harta de la oposición, que yo quisiera, porque ellos lo único que hacen es criticar, pero que ayuden, porque es el negro por el pueblo, porque ellos lo único que hacen es irse para su finca, los fines de semana o la semana, vienen a hacer sus reuniones, a hacer todo su disparate aquí, y vuelven y se le van a comer su cuerpo asado y a pagar un día. Y por el error de la oposición. Así no se vale. No, ella tiene razón. ¿Dónde está la propuesta, carajo? Así mismo es. No me criticar, criticar, criticar y criticar, corojo. No van a ayudar. ¿Cuáles son las propuestas que están haciendo? En nada, en nada. En nada, carajo. Tienes razón, maestro. Usted tiene razón. Pero ese error de la oposición. Es verdad, no, ese no hay ningún rol. La oposición hace planteamiento de crítica, pero también planteamiento concreto. Y lo que está bien está bien, y lo que está mal está mal. Nada más se regó, es para criticar el gobierno, criticar. Y si encuentran un hoyo, es que hace carajo, porque tiene un hoyo. Esta carretera no la arreglan porque tiene un hoyo, pero más allá se arreglan, los demás son machos, igual que los otros. Última llamadita. Buenas. Se regó y dijo. Buenas. Saludos. Consuelo, Consuelo, ¿cómo se siente? Aquí dígame, que ya llegó don Cristian también. Adelante. Consuelo, nosotros, nosotros, educadores de informática, Consuelo, estamos preocupados. ¿Qué pasa? El año pasado, yo tengo más de 300 compañeros que se graduaron de licenciado en educación, mención informática. Sí. Y no están ninguno trabajando, Consuelo. Pero mira. Hicieron el... Están habilitados para ser docentes ya. Claro, son licenciados en educación. Oye, espérate, oye lo que la gente dice. Oye, están habilitados para ser docentes. Para ser maestros. Maestros. Claro que sí, porque es una licenciatura en educación de cuatro años. Ah, ok, ok. Cuatro años, licenciado en educación, mención informática. Tráganos, mira. Que la están dando a las universidades. Que nos traigan aquí, oye. Oye, oye, oye. En este momento se van a contratar cuatro mil maestros. Exacto. Ya están pre-evaluados de un banco de seis mil. Sí. ¿Están incluidos ellos ahí? No, es el problema. Pero hay un procedimiento institucional. Pero ellos fueron a la secretaría, fueron al ministerio a inscribirse. Josuelo, lo hemos hecho de todo. Lo que pasa es que cuando ellos habilitan la página para uno poder llenar los requisitos, no salimos nosotros en esa página, Josuelo. Solamente salen los licenciados en educación, de lengua española, de matemática, de sociales. ¿Cuándo se especifica informática? ¿Cuándo se especifica informática? Ok, ya ahora sí que entendemos. Atención, Andrés Navarro y Miguelito Medina. Sí, Miguel Medina. Y a Cabrito, que tome nota. Los informáticos. Ahora mismo, Josuelo, tiene que haber, no menos, no menos, Josuelo, de cuatrocientos. No, no, está bien. Licenciado en educación, cuatro años, una carrera de cuatro años. Sí, 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 sí. Y hay una revolución, lo que se llama la revolución informática en el país. Es cierto, es cierto. Oye, lo que vamos a hacer. Tienes que tener en cuenta, Josuelo. Oye, lo que vamos a hacer. Tienes todo el derecho. Tienes todo el derecho, lo entendemos. Tráenos aquí. Una comunicación aquí. Tráenos aquí. Si tiene un grupo de alguno de ustedes, una comunicación. Nosotros nos comprometemos a impulsar eso para adelante. A ver, le hablo a mi especial. Ok, con nombre de ustedes, los currículum, lo que ustedes puedan. Tráenoslo, todo lo que tú consigas. Perfecto, Josuelo. Muchas gracias. Nos enviamos toditos aquí. Vámonos, Amaury.